¿Por qué? Porque se enviará a domicilio si obviamente pertenecen a este grupo que está destinado a este servicio, que es aquellas personas que sean jubilados y pensionados o también que cuenten con el certificado de discapacidad. Así es, y las personas con discapacidad y los jubilados pueden tramitar la obtención de esta tarjeta de modo más cómodo. Lo explica todo Luis Borrego en la siguiente nota, el director de transporte. Desde hoy el gobierno de la provincia se le entrega de la tarjeta SUB en los domicilios particulares de los usuarios. Esta es una renovación de la actual tarjeta Redbus a la tarjeta SUB para los beneficiarios actuales de los abonos de jubilado mayores de 70 años, discapacidad y ley 7811. De esta manera estos usuarios van a poder ingresar a la página web abonosube.mendoza.gov.ar o a la página mendotran.mendoza.gov.ar y cargar la información que ahí se solicita y recibirán en los próximos días la tarjeta SUB en su domicilio. Obviamente estamos utilizando esta metodología de entrega a domicilio ya que estas personas son un grupo de riesgo y para evitar inconvenientes o aglomeraciones de personas se los enviamos a su domicilio. ¿Cómo ha sido todo el proceso de recambio en general? Venimos muy bien. Obviamente se pausó un poco o se disminuyó la frecuencia del avance durante la pandemia, obviamente, pero esto es un proceso que comenzó allá por el mes de diciembre de 2019. Ya hemos entregado hasta la fecha más de 250.000 abonos, ya hemos recambiado más de 250.000 tarjetas Redbus por la tarjeta SUB. También hay que hablar de que este mes de septiembre es el último donde se van a cargar las tarjetas Redbus. Exactamente, en este proceso de implementación del sistema SUB, desde este fin de mes se podrá cargar la tarjeta Redbus hasta esa fecha y desde octubre ya no se podrá vender más crédito. O sea que las personas van a poder seguir vendiendo, obteniendo, utilizando la tarjeta Redbus, pero no recargándola. Van a tener que emigrar al sistema SUB.